hola amigos cómo están espero que estén muy bien y bueno como dice el título del vídeo en este le voy a enseñar a cómo recortar un vídeo en windows 10 11 sin descargar programas y no manita nada sin embargo si este método no les funciona les voy a tener una alternativa muy buena en este caso yo estoy en windows 10 y vamos a hacer la prueba con este vídeo que está aquí en el escritorio y lo voy a reproducir y como pues simplemente es un es un videojuego no de mi canal pero pues ya bastante viejito de super mario board que grabé hace bastantes años y pues que lo que yo quiero borrar de este vídeo quiero borrarle el inicio la introducción como en el vídeo inicia con esto con la introducción y después ya va al gameplay te voy a reproducir voy a cerrarlo entonces ya saben inicia la intro y después el vídeo entonces lo que vamos a hacer es borrar la introducción de ese vídeo pues solamente como para una muestra bueno entonces ya saben el vídeo que ustedes tienen le dan clic derecho y le dan a abrir con y aquí donde dice fotos ya saben o clic derecho a abrir con fotos que pausa el vídeo y voy a ir a la parte de acá arriba aunque no se ve aquí está miren aquí que dice recorta vídeo a mí me sale justamente aquí derechito pero si usted no han actualizado sus windows creo que sale por aquí a la derecha una opción que llama dividir y recortar entonces a mí me sale aquí mire la primerita el clic y ahorita se me abre lo que esta barra de acá abajo que significa esta barra acá abajo que tenemos dos dos barras está y está acá todo lo que necesitamos esta barra va el inicio del vídeo o sea cuando yo quiero que inicie el vídeo cuál es el recorte que yo quiero hacer y está el final por ejemplo yo no quiero que se reproduzca la la introducción que es este pedazo no quiero que se reproduzca dentro de lo que hago es esta barra la voy corriendo la voy corriendo hasta que inicie el vídeo y esta es donde yo quiero que finalice el vídeo entonces yo la voy desplazando y la coloco hasta el final entonces ya saben inicio y esta barra acá es final simplemente eso seleccionamos por dicho la parte azul y en la parte que queremos del vídeo ahora solamente queda que ir acá arriba y dar donde dice aquí guardar como copia damos un clic y aquí seleccionamos la ruta donde queremos que se guarde en este caso el escritorio que le ponen un título y dan en guardar y después de unos segunditos como ven tres segundos ya tenemos dos archivos este que es el original que arranca con la introducción miren ahí está y tenemos el otro el que arranca sin introducción y como ven es bastante rápido ahora si usted me preguntan y me dicen oye 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 pero lo que pasa es que no me funciona yo tengo windows 7 windows 8 y no me sirve también tengo que decirles una aclaración esto no funciona con todos los vídeos y todos los formatos no lo he probado por ejemplo en vídeo largo o películas en otro tipo de formato por ejemplo este vídeo es cortico y smp4 y me funciona perfecto ahorita hay una página alternativa si usted no le funciona eso es esta página no necesitan descargar absolutamente nada se llama online vídeo cuter se las debo en la descripción para que entren y aquí hay una acción que se llama recortar vídeo entonces voy a minimizarla y vamos a trabajar con el vídeo que trabajamos anteriormente entonces arrastramos aquí el vídeo y pues el vídeo del mismo ahorita no entonces lo reproduzco donde está para silenciar esto bueno no encontré la barrita para silenciar este vídeo pero bueno igual este funciona igual que el anterior método recuerden que esto es una página en línea así que no van a intentar descargar tampoco nada no entonces aquí lo que tienen que hacer esta barra azul del principio la van arrastrando a donde ustedes quieren iniciar su vídeo o sea donde quieren hacer su recorte y la barra de aquí a la derecha es el final o sea ya tenemos dos barras no está que es de inicio donde queremos que inicie el vídeo y está la parte final en este caso como yo les dije anteriormente quiero que esta barra vaya aquí justo donde termina la introducción aquí y el resto que es esta barra de la derecha pues al final del vídeo entonces yo la dejo al final del vídeo y listo yo solamente quiero que el vídeo quede así o sea que cuando inicie inicia el gameplay no la introducción y el final pues al final del vídeo ahora solamente voy a dar clic en guardar y listo va a aparecer aquí algo que se llama codificación y esto depende del tamaño del vídeo de la edición que le habíamos metido en este caso no voy a hacer recorte de vídeo y demoró que cuántos segundos como unos 7 segundos y ahora doy clic en guardar vamos a esperar y aquí como se me está descargando el archivo minimizó y aquí se me descargó el archivo nuevo aquí están va a reproducir y como ven ahí está se reprobó el vídeo sin la introducción es un recorte en línea y listo amigos es la alternativa enseñe dos métodos para recortar un vídeo con la misma herramienta de windows 10 o 11 o si no les funciona utilicen la otra alternativa para sacar para recortarlo en línea si ustedes no tienen programa de recorte un programa de edición esto le puede salvar literalmente la vida para que no tengan que descargar programas y hacer el proceso demasiado largo buen amigo la de comenta suscritos vemos un nuevo vídeo hasta la próxima bye bye